De a dos quejas diarias por campañas. Aún no decide el gobierno qué va a hacer con el terreno que dejó la Ford. Pedieran respuestas a la empresa que remodeló la clínica del IMSS afectada por las lluvias. Nuevos hechos delictivos ahora en la carretera a Río Verde. Además, le diremos el destino de la banda Robacajeros Automáticos. Y en las buenas, le diremos de dónde salió el estudiante que ganó la medalla de plata en la Olimpiada Mexicana de Informática. ¿Qué tal cómo les va? Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. Gracias por acompañarnos miércoles 9 de mayo. Fíjese, en menos de prácticamente 10 días, mañana se cumplen apenas 10 días de que iniciaron las campañas políticas, ya se han registrado un promedio de dos denuncias diarias. En el Consejo Estatal Electoral, Zelandia Borges Estrada, consejera presidenta de la Comisión de Quejas, comentó que hasta el momento se han recibido cerca de 15, se han desechado 5 debido a que no cumplieron con los requisitos legales o porque de plano no se consideró que se hayan cometido actos violatorios a la ley electoral. En cuanto a los espectaculares, ya también hay algunos temas. Además, el gobierno del Estado puso a disposición del Consejo y del INE los espectaculares para repartir entre partidos políticos en dado caso de que así lo determine la autoridad. Y después de que hace ya prácticamente un año con tres meses se cayó la llegada de la Ford a nuestro Estado, el gobernador toma cartas en el asunto para ver qué destino tendrá el espacio que ocuparía. Juan Manuel Carreras afirmó que deben ser responsables, tomar la decisión más adecuada en cuanto a esta situación. Queremos ser muy cautos, dijo Juan Manuel Carreras, y responsables porque se trata del patrimonio de los potosinos y será una herramienta muy importante para atraer nuevas inversiones con impactos en el crecimiento económico y la generación de empleos. Los representantes de la IP revelaron que una empresa ferroviaria o de transporte estaban muy interesados en este terreno de la zona industrial. En la madrugada del martes fue encontrado en la carretera Robert de un nuevo cadáver. Se trata de una mujer que fue decapitada. Esto en la comunidad de Las Rusias, kilómetro 217 más 900. La víctima, que aún no encuentra su verdadera identidad, llevaba pantalón de vestir color negro, cinturón negro, zapatos tenis en color azul. El cráneo, bueno, estaba en una condición bastante deplorable. En otros temas también relacionados con la cuestión policíaca, ya se hizo firme, ya se dio infirme, que en una audiencia inicial, el juez de control la pudo vincular al proceso a 10 integrantes de una banda de robacajeros entre mexicanos y venezolanos fueron 10. Y el pasado viernes fue cuando agentes ministeriales detuvieron a estas personas cuando investigaban el robo a dos cajeros ubicados en Fray Diego de la Magdalena en la colonia industrial Aviación. En las notas de buen ánimo, las que nos cambian el talante, le platicamos que el colegio de bachilleros potosino tiene ya medalla de plata. Le diré en qué. Resulta que Itzanami Berlanga, Itzanami Berlanga Contreras, fue segundo lugar en la Olimpiada Mexicana de Informática 2018, obviamente llevando el nombre de San Luis muy en alto. Él es estudiante del plantel 28 del colegio de bachilleros. También representaron a este covach Javier Alejandro Miranda y Jesús Hermes Solís Saldaña. El otro joven que obtuvo medalla de plata representando a San Luis es Adán Flores Ramírez. Un aplauso para todos y, por supuesto, el incentivo de que podamos pronto ver muy, muy reproducido, multiplicado, este buen ejemplo de esfuerzo académico de los potosinos. A nombre de este equipo, gracias. Les saludo hoy, por supuesto, con mucho gusto. Mañana estaremos aquí también con Emerson González. Esto es Entre Noticias. Quédese en la multiplatáfora. Entre Noticias.